¡A lo grande! Cubano Con un sentido del ritmo Para bailar y gozar Y hasta parece que estoy en La Habana Cuando bailando veo una mexicana No hay que olvidar que México y La Habana Son dos ciudades que son como hermanas Para reír y cantar Pero que bonito y sabroso Baila en el mambo la mexicana Mueve la cintura y los hombros Igualito que la cubana Muchacho mira Como yo gozo en La Habana Mueve la cintura y los hombros Y tu verás Como yo bailo con la mexicana Mueve la cintura y los hombros Muchacho mira Como yo vengo de La Habana Mueve la cintura y los hombros Mueve la cintura y los hombros Mueve la cintura y los hombros Pero que bonito yo bailo con la mexicana Mueve la cintura y los hombros Ay mueve, mueve la cintura Ay yo si gozo en La Habana Pero que bonito y sabroso Baila en el mambo la mexicana Mueve la cintura y los hombros Igualito que la cubana Mueve la cintura y los hombros Mueve la cintura y los hombros Baila en el mambo la mexicana Pues sí, señores, esta es la verdad Hay un señor de talento y razón Inteligente, modesto y gentil Y es muy querido en toda la región ¿Quién es? ¿Quién es? Yo lo voy a decir ¿Quién es? ¿Quién es? Lo tengo que decir ¿Quién es? ¿Quién es? Se los voy a decir ¿Quién es? ¿Quién es? Lo tengo que decir Pachito Eche Me dicen al señor Pachito Eche Baila mambo y el son Pachito Eche Es muy trabajador Pachito Eche Es de gran corazón Pachito Eche Le gusta el martes y el verso de amor Juega el toruro y es un gran campeón Indepioquiño y muy trabajador Y rime culto siempre al corazón ¿Quién es? Ahahah? Juega el tooruro y es un gran momento Lo voy a decir ¿Quién es? ¿Quién es? Lo tengo que decir ¿Quién es? ¿Quién es? Se los voy a decir ¿Quién es? ¿Quién es? Lo tengo que decir Pachito Eche Le dicen al señor, Pachito Eche, baila mambo y el sol, Pachito Eche, es muy trabajador, Pachito Eche, en toda la región, Pachito Eche, oye Pachito Eche, Pachito Eche, baila rico misón, Pachito Eche, tiene gran corazón, Pachito Eche, baila como un campeón.